Información por móvil. Acceso con seguridad. Accesibilidad universal. Prepago. Validación. Información en línea. Cámaras de seguridad. Acceso en nivel. Señalización interna indica las estaciones. Carriles exclusivos reducen el tiempo de viaje. Prioridad en los semáforos. Bus de alta capacidad. Adelantamiento en las estaciones. Servicios corrientes o expresos. Central de control operacional. за esto esological. Obviamente. Adelantamiento en las estaciones. 6 cajones. Gracias por ver el video